No me digan cómo debo vivir si nunca se han puesto mis zapatos Hay mucha información de mí por ahí, pero no son correctos los datos Vivo todos los días en el pasado, no quiero hacerlo, te juro que trato Hay personas que extraño que sus recuerdos los mantengo vivos con retratos La foto mía en la casa de mis padres al lado de la Biblia Mami rezando por mí todas las noches protegiéndome de la envidia Todo lo que hago, lo hago por todos mis fans, equipo y familia Y si tocan algunos los míos, cambio mi apellido, caje una gaviria Yeah, ¿qué cojones? Ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí ¿Qué dice aquello que dije lo otro? Pues sí Como quiera se creen todo lo que la gente les dice ¿Quiénes son mis enemigos y quiénes son amigos? A veces nince, odio las redes, no miro mi teléfono, siempre apago mi cel No me conocen, pero si conocen algo es porque se los dejé conocer Un par de heridas que todavía no cicatricen ni coño coser No camino ni un día en mis tenis, me pongo los tuyos, yo puedo correr un maratón Estos pelabichos me tiran, pero no hablo ratón Don Julio, 1942, we don't fuck with Patron Los gozos, las conas, les dije yo vivo como Al Capón Yeah No me digan cómo debo vivir si nunca se han puesto mis zapatos Hay mucha información de mí por ahí, pero no son correctos los datos Vivo todos los días en el pasado, no quiero hacerlo, te juro que trato Hay personas que extraño que sus recuerdos los mantengo vivos con retratos Que cojones, ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí Que hice aquello que dije a los otros, pues sí Como quiera se creen todo lo que la gente le dice Quienes son mis enemigos y quienes son amigos, a veces nince ¡Suscríbete al canal!